Impulsando el deporte, el Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que preside el ingeniero Santiago Hernández Herón, en coordinación con la Dirección de Deportes y el Instituto Municipal de la Juventud, invitan al Premier Trail 15 kilómetros Tezontepec 2022, corriendo por la Libertad, que se llevará a cabo este 11 de septiembre en punto de las 8 de la mañana en la Unidad Deportiva El Maquío Colonia Centro. La inscripción tendrá un costo de $150 pesos que incluye kit de hidratación, número y medalla. Se premiará en las categorías varonil y juvenil. Dentro de la categoría Libre, el primer lugar será acreedor a $2,000 pesos, el segundo lugar a $1,500 pesos y el tercer lugar a $1,000 pesos. En la categoría Máster, el primer lugar recibirá $1,000 pesos, el segundo lugar $800 pesos y el tercer lugar $600 pesos. En la categoría de Veteranos, el primer lugar recibirá $800 pesos, el segundo lugar $600 pesos, el tercer lugar $400 pesos. Y en la categoría de Veteranos Plus, el primer lugar recibirá $800 pesos, el segundo lugar $600 pesos y el tercer lugar $400 pesos. Las inscripciones se pueden realizar a través del WhatsApp al número 773-134-0675 y las inscripciones físicas serán en la Dirección de Deportes y Dirección del INJUVE y las inscripciones del día domingo 11 de septiembre solamente en un horario de 6.30 a 7.30 de la mañana.